hola hola amigos que tal mucho gusto saludarlos aquí su amigo ishimura y bueno como pueden ver si es que adivinaron si es que no ya estoy en el gta 5 para playstation 4 ya lo tengo estoy súper emocionado este es mi personaje ya lo transferí y como pueden ver cuando yo hablo mi personaje está hablando eso es realmente hermoso cabrón dios santo es hermoso verdaderamente increíble y pues ahorita estoy en lo que viene siendo partida en línea pero en sesión por invitación lo que quiero ver es si se transfirió todo lo que había conseguido cuando lo dejó de de ver cómo mueve la puta boca al mono cuando estoy hablando voy me cago en la puta leche hijo de puta no mandes está increíble esto cabrones créanme que está de la puta madafa que mierda el cabrón que pedo y está la meta está genial porque está hablando veanlo vean está moviendo la puta jeta al baboso y bueno hay un comentario entonces déjenme habilitar y nueva misión bueno está no voy a eso voy a habilitar los comentarios para ver qué pedo aguanten me y veamos veamos configuración avanzada ya está bien ahí está ahí habilitado y que pasa aduardo como puedes ver ya tengo el gta 5 para la playstation 4 y mira como 8 cuando yo hablo mi personaje mueve la boca mueve el hocico oh my god está de la puta madafa que mierda está hermoso güey hijo del huevo está chingo en esto y bueno ahorita estoy en el modo y puedo activar el modo primera persona que viene siendo este y bueno vamos a ver me siento un poco extraño la neta es mi primera impresión no jugué nada nada más me hizo jugar el previo para poder estar en línea y poder transferir mi personaje todo lo que había conseguido y bueno me sacó me sacaron de esto pero bueno vamos vamos a ver qué pedo vamos a ir a mi casita no me pites pendejo que te mato baboso bien vamos a no sé no recuerdo dónde sea a ver el mapa ok aquí estamos en el mapa cogemos y mi casita dónde la tengo watafa que se cambió todo lo del mapa pero aquí está el departamento si aquí en mi casita la vamos a poner si la neta eduardo la neta se ve bien chingón créeme que si valió la pena lo que costó el pinche juego ya me había tardado en conseguirlo pero yo les había de hecho fíjate lamentablemente los vídeos pasados que había grabado de destiny y de de hecho me me borraron uno de call of duty que porque por copyright me lo bloquearon y se me y perdí varias varias como se puede decir ventajas en youtube no sé todavía cuáles pero me dice que perdí varias ventajas entonces no me deja transferir ese de destiny que tengo y pues el de call of duty avances warfare me lo me lo bloquearon entonces pues ni pedo voy a ver si éste lo puedo transferir ya cuando acabe la transmisión espero y lo pueda transferir y es muy lamentable eso que me hayan bloqueado pinches putos nunca me habían bloqueado ningún pinche vídeo pero bueno a lo mejor yo quiero suponer que me lo que me lo bloquearon por éste por porque era parte del ay qué hermoso se ve aquí cabrón qué hermoso qué hermoso hijo puta hijo puta exactamente me dieron un strike entonces éste pues ni pedo o sea sin querer me lo hicieron yo pienso que fue a raíz de que éste pues ya ven que ya para seis meses no me digas esto cabrón coño seis meses es mucho es mucho no puede ser quítate la mierda que quiero pasar para que se me quite el strike bueno igual eduardo no sé si me puedas responder esta pregunta de qué no creo que me eviten el transferir vídeos o subir vídeos así espero y no es la neta espero y no porque está cabrón va a estar cabrón eso y bueno éste es muy lamentable nunca había recibido un strike pero yo pienso que fue por el cabrón de cabrón de cabrón casi choco que fue a raíz de que pues ya ven que en el trailer de de este del call of duty pues venía esa parte no esa parte del pinche puente que fue destruido me imagino que fue por eso porque ya había subido vídeos anteriores y pues nada la neta no había tenido complicaciones entonces yo pienso que básicamente fue eso más no sé quiero pensar que fue eso pero bueno eso es otro cuento pues ni pedo ya ya no puedo resolver nada no puedo hacer absolutamente nada este sin deberla sin tenerla pues me aplicaron un strike y valió madre este y pues ni modo o sea seguirle de frente espero no me no me perjudique esto al subir vídeos y no mames vamos a hablar de este pinche juego que la neta hijo de puta ya tenía ganas de jugarlo no mames está de poca mierda coño wey ay que bonito manejo wey que hermoso manejo esto nada más es un cáliz esto es en línea pero este en sesión por invitación nada más lo que yo quiero ver es que coño si me transfirió todo ya no puedo subir vídeos tan largos mierda eso es realmente malo muy malo y como no tengo pc cabrón no no he entrado de lleno a la página pues para ver qué pedo y maldición me quitan funciones garage lleno como que lleno debe trasladar un vehículo a otro me cago en la puta leche bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar esta pinche camioneta afuera vamos a bajarnos me quitaron funciones y todo el que mal pedo cabrón no mames que 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 culerísimos pero pues ni pedo este entonces por lo que veo eduardo vamos a tratar de dejar este vídeo de 20 minutos ah aquí están mis carros wey what the fuck hermosos se ven wey no mames oh dios mis carritos hermosos ve no mames wey que perros se ven no mames wey hermoso hermoso es el que más me gusta no sé por qué este se me asemeja mucho a la audi y es uno de los que más me gusta wey se ve completamente diferente wey o sea en serio puta madre está de madafuckin pero me marea mucho la primera en primera persona y ve como mi mono mueve la boca cuando estoy hablando hijo de puta ay hermoso wey hermoso a ver vamos a ver el teléfono no lo he visto oh cambió el teléfono oh my god tengo un mensaje aquí de que si me on ahorita no quiero hacer eso ah what the fuck las funciones del celular se escucha desde el altapoz del control hermoso wey hermoso 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 bien este me acuerdo de este pinche juego como acceder a ver que dices eduardo creo que para no esperar los seis meses tienes que eliminar todo lo que tenga copyright y pedir a youtube que te haga un examen amén coño pues estaría bueno eduardo pero mierda lamentablemente no tengo o sea como un tipo un tipo correo de indulgencia no más o menos a eso te refieres que como pidiendo disculpa sobre eso básicamente ocuparía tener la pinche pc porque no lo puedo hacer del celular no puedo entrar a funciones del celular y mi pc está prácticamente muerta cabrón entonces coño me cago en la leche bueno voy a tratar de que del día que venga mi sobrino él tiene una lab siempre siempre se la trae siempre puta madre desapareció el mendigo la camioneta mierda así a cabrón me sacó por otro lado wey ahí hasta allá ya la villa de este pues yo creo que va a ser esa forma de eduardo ya que venga mi sobrino con su lado que me la preste para ingresar para poder ver completamente todas esas funciones todas esas pinches fallas que me pusieron esas mamadas ese pinche straight y pues valió madre cabrón no mames aquí si me halló con eso exactamente o sea rebajarme todavía pedir perdón hay un fuck hay neblina o que ah no es el humo de esta mamada oh cambio un chingo las cosas aquí cabrón bien básicamente pedir perdón tengo tengo otro garage si no mal recuerdo compré un pinche garage ah si aquí está hermoso aquí está vamos al maldito garage quítense putos que fuck fuck que este puto ya la cago no choco no choco bien cabrón no choco entonces este video lo vamos a dejar como un tipo cáliz para para ver que ah fuck fuck puta mada fucking mierda no ves que voy a pasar imbécil quítate la mierda idiota este este video pues es un cáliz para mi primera impresión y créanme que dios santo estoy prácticamente impresionado lo que voy a hacer es este como les digo este video de cáliz a ver si me deja subirlo que ahora me lo voy a dejar de 20 minutos este y ya posteriormente les voy a ir subiendo misiones pero primero ocupo de ver calar con este fuck hijo de puta era lo que no quería tumbar nada calar que pedo calar este de cuanto tiempo me va a dejar subir los videos fuck ay wey casi lo choco este pendejo de mierda quítate idiota este y pues a ver si puedo subir las misiones a ver en cuanto tiempo puedo realizar las malditas misiones y a ver que rollo fuck casi le choco ese wey no mames la neta se ve hermoso coño un mensaje en el altavoce o hielo todo lo del celular es hermoso me encanta eso wey que se escuche lo del celular en el altavoz del control hijo de puta este pendejo que estaba haciendo es aquí si no me equivoco si es aquí ok nos bajamos a la mierda y aquí tengo otros carritos pues que malo no la neta que mal que me hayan puesto el strike hijos de su puta madre aquí tengo otro carrito mira que nomás tiene uno entonces vamos a guardar esa pinche camioneta antes de que desaparezca tiempo transcurrido de la transmisión 20 no que diga 13 minutos tengo una llamada coño se escuche todo todo lo de las llamadas y todo en el altavoz hermoso wey ábrete garage ábrete hijo de tu pinche madre ahí está ahí está mierda pues que mal pedo del pinche strike no mames y ahora que ya tengo el gta me van a salir con sus mamadas no de puta wey no mames no alcanzo a apreciar bien lo del en el banco tengo 220 mil cabrón es hermoso wey es miércoles la 1.43 es hermoso y bueno ay se ve bien chido eso de que el mundo mueva los hijos mientras hablo hijo de puta eso es hermoso wey que mueva los hijos wey ay cabrón no 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 o sea la neta chingón wey chingón vamos a ver aquí que voy a tener que bajar la aplicación para el puto perro y como pues aquí no me marca las las este si 200 no tengo 220 mil 896 cabrón de dinero hermoso que bien yo me acuerdo que tenía como no tenía más de de 10 millones cabrón es en serio tenía más de 10 millones no sé qué pasó ah vale madre ni pedo este a ver vamos a ver oh fuck ve nomás que chulada cabrón no mames wey hermoso hijo de puta wey a varios de esos ya los tengo estos son los de catego donde están los a ver ser aquí si aquí están los sencillitos ya lo tengo hay donde membro este si lo tengo este también bien ahorita no vamos a comprar carro nada más es un pinche cáliz de esta mamada llevan 15 minutos nos quedan 5 malditos minutos y vean como mueve los y comemos no como mueve los chico ok gestión de vehículos no no manches o sea la neta que hermoso wey que hermoso lo que me interesa ahorita realmente es es este hacer las misiones cabrón para obtener los pinches trofeos bueno mames se ve increíble esto wow wey hay muchas cosas que si les faltan detalle pero lo que viene siendo la ropa el rostro del personaje todo está pues prácticamente está chido está chido vale la 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 pena cabrón está en serio lo que me costó el wey me costó mil pesos cabrón bueno de hecho me sobró un peso fueron 999 me sobró un pesito pero la neta está dice salir del departamento entrar al garage vamos a entrar al garage y la neta está increíble entonces igual este pinche video lo vamos a dejar de 20 minutos cabrón porque a ver si me deja subirlo no mames hermoso wey vamos a cambiar eso es lo que vean el velocímetro vean el velocímetro ah fuck la puta motherfucker no mames wey hermoso hermoso no mames está chingón hey tu pendejo no sabes manejar que hijo de tu puta madre como te me traves pendejo de mierda en serio wey se ve bien increíble esto dios dios santo amo este pinche juego lo jugaba a morir en el pinche 360 cabrón pero como no tenía forma de grabar cabrón valía madre ay todavía falta acoplarme wey a esto vean el pinche velocímetro wey baja la pinche buja pendejo yo soy primero espero que hayan metido más música y espero que se pueda reproducir la música no sé si se acuerdan en otros GTA se puede reproducir la música de almacenada en la consola en los GTA en los anteriores no sé en este si se pueda cabrón pero hermoso ¿viste hermoso? ya van 18 minutos pues bueno Eduardo y pues si se logra pasar este video a youtube pues a todos los youtubers pues este fue un video de calice nada más para calar este el GTA 5 para el playstation 4 y créanme que la verdad está increíble si tienen el playstation 4 no se pueden perder este juego aunque lo hayan jugado es realmente increíble se ve gráficas perras primera persona se ve chingón aunque destantea un poquito pero además es cuestión de acoplarse y pues bueno igual pues comentarles de nuevo que pues me pusieron un strike en youtube por un video de copyright de call of duty por desgracia y pues con este video de 20 minutos gracias Eduardo por desearme suerte muchas gracias güey la neta espero que que no sea para mucho esto del strike y a ver que onda y pero se te agradece gracias pinche Eduardo y para todos ustedes youtubers pues espero que se pueda transferir este video espero espero en lo eh buscar más información sobre los strikes claro que lo voy a hacer créanme que si en la primera oportunidad que tenga lo voy a hacer y este gracias Eduardo igual saludos cara chido por estar presente aquí en esta mini transmisión calando el GTA aunque no 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 se aprecia mucho todo pues pero pues nada más con calice acá chido y buenas noches pinche Eduardo que sueñes con los angelitos y bueno youtubers este pues igual si se puede transferir este video eh como les comentaba me pusieron un strike en youtube por un video de card of duty avancer warfare eh precisamente en el video que sale en la en el trailer del juego me imagino que fue por eso y espero que se pueda subir este video a youtube eh espero en verdad de todo corazón que se pueda si no pues ya valió madre eh por lo pronto igual yo me despido esperando que les haya gustado este pequeño intromisión a GTA eh pues GTA 5 para Playstation 4 como pueden ver vean mi mono cada vez que hablo mi mono mueve el hocico espero que lo logren apreciar y bueno espero que se pueda ya van 21 minutos no le quiero dejar de más por si hay tiempo límite como me comentaba Eduardo que había tiempo límite cuando te ponen un strike no te dejan subir videos tan largos entonces espero que se pueda transpirir este video hijos del huevo y por lo pronto yo me despido esperando que les haya gustado esta pequeña intromisión a GTA 5 para Playstation 4 la verdad poco a poco vamos a ir viendo las mejoras que tiene gráficamente se ve espectacular creanme creanme vean el vehículo se ve muy espectacular gráficamente este el personaje igual si lo logran apreciar este y bueno yo por lo pronto me despido hijos del huevo esperando que les haya gustado ya saben se lo lavan con agua con jabón y con sosa que estén bien y nos vemos si Dios quiere y no pasa mayores en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!